A ver, vamos a ver qué van a hacer. El día que yo me vaya en alegre pasacalle, y me acerquen hasta alfaya recorriendo todo Cádiz. Ese día en que la vida se me vaya por la boca, con el alma y esta copla que será mi despedida. Llevarme hasta la caleta y a la sombra del poeta, en cambiación y envidia. Que las olas de la playa me salpiquen a la cara, la viña, la viña, mi viña. De los chingotas y comparsas, y esos coros en la plaza, cerquita de la Cruz Verde. Que salgan al compás del 3x4, los chiquillos de aquel patio, de la calle San Vicente. Y que el día que me vaya solo quiero, que sea por febrero y llueva amane. Y se escucha a mi paso y va un viñero, sencillamente un viñero, que murió siendo un cumplejero. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bien! ¡Oh, qué maravilla! Qué fuerza tiene el corazón de ese hombre De sentimiento Y ese final dirigiéndose al jurado Y dándose en el pecho Decai, decai Qué momentazo señores Que de momento nos está regalando Antonio Martín En la hora de su despedida